El voraz incendio que consumió más de 9.300 metros cuadrados de una fábrica de plástico en San Miguel de Santo Domingo de Heredia dejó atemorizados a todos los vecinos. Y es que durante este domingo y lunes, al menos en 10 ocasiones los vecinos alertaron a los bomberos de la presencia de humo entre los escombros. De ahí que los apagafuegos respondieron al llamado para asegurarse que no quedara fuego activo en la estructura dañada. Eso era tan enorme, yo sabía, yo me lo imaginaba, yo cuando logré llegar a mí no me dejaron entrar. Me encuentro con, sí, con un montón de cosas, o sea, todo lo que en algún momento pensé que podía suceder, pero hoy yo lo único que sé es darle gracias a Dios porque yo sé que Dios estuvo aquí en todo momento. Estamos traumatizados, digamos, anoche había mucho humo, los bomberos, mis respetos, son unos héroes, ellos han estado ahí al pie del cañón. Hoy en la mañana, sí, en efecto, a las 6 de la mañana había fuego y se fueron a buscar y entonces los mandaron a llamar, pero nosotros teníamos tanto miedo que mi primo se metió con una manguera y empezó a echar agua y tuvo que salirse porque es tóxico. Entonces tuvo que salirse por el miedo que también nosotros decíamos no salga porque ese tóxico le puede hacer daño a su salud. Ayer estaba saliendo más humo, hoy está saliendo menos ya, pero sí la gente se... Estamos como traumados, entonces cuando usted ve que sale un poquito de humo ya la gente comienza a llamar. Sí, sí, lo llevamos tamaño susto, pero todo hay que ponerle manos de Dios. No, que no va a pasar a más, que está controlado. Los bomberos aseguran que el incendio fue controlado desde el pasado sábado y lo que los vecinos observan es fuego localizado debajo de los mismos escombros, mismo que efectivamente se activa por los restos del plástico que abundan entre los metales calientes afectados por las llamas. Lo que hemos estado controlando son pequeños focos dentro de la misma estructura que ya estaba colapsada por la misma configuración del metal retorcido, del hierro y del acero retorcido que quedó al colapso de la estructura como tal. Durante las primeras horas del lunes, decenas de trabajadores de la corporación S&S se acercaron a la empresa para conocer su situación contractual. Aunque no quisieron referirse en cámaras, los dueños de la empresa aseguraron que los empleados van a ser reubicados.